¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Ángel Nocher y estoy súper contento de haber aprobado la química y haberme ahorrado 3.200 euros. Dentro intro. Muy buenas gente, bienvenidos a mi tercer videoblog. En este videoblog os traigo una recopilación de insultos, digamos, sutiles. Insultos útiles para personas que queréis insultar de forma pública pero no queréis que se den mucha cuenta porque, bueno, esa razón ya le ha gustado. Así que bueno, comenzamos. Eres tan tonto que a tu lado un cani es listo. Eres tan gorda que te caes de la cama por los dos brazos. Admito que te sufre. Eres tan capullo que tu madre es una flor. Eres tan lento que hiciste una carrera con un caracón dándole 20 metros. Tienes un caracol de ventaja y te gana el caracol a ti por 50 metros. Tienes tantos granos que un ciego te toca y dice... ¿Pero qué cojones han escrito aquí? Eres tan tacaño que arrancas un coche puesta abajo más que por ahorrarte la gasolina. Eres tan feo que los monstruos miras debajo de la cama para ver estas cosas. Estás más rayado que una televisión sin señal. Tienes menos sangre que un comentarista de fútbol de la bunda. Por la izquierda-derecho. Ojo, Cristiano le va a pegar. Ojo que se va. Pasa a ver. Tira y gol. De Madrid, gol. Bebeis. Qué golazo. Bueno, pues esto va 1-1. Aún hay posibilidades de ganar de Madrid. Y bueno... ¡Qué emoción, señores! ¡Qué emoción! Eres tan feo que el día que naciste, el médico dijo... Bueno, señores, respecto a tu hijo, tenemos que decirle que vamos a optar por tirarlo por la ventana. Si vuela, es un monstruo. Si no, lo vemos que se muere. Eres tan hipocondriaco que acabaste en el hospital con coma etílico de beberse una cerveza sin alcohol. Eres tan rara que en tu casa, en vez de andar por el suelo, se anda por el peso. Eres tan bestia que piensas que para ordinar a una vaca haces falta un licuado. Eres tan fea que las cebollas lloran nada más mirarte. Eres tan bestia que para atornillar un tornillo usaste un martillo. Eres tan peluda que diría que no guardas vuestro exterior que pensé que había encontrado el yeti. En verdad eres tan alto que si te tiras de bordillo te matas. Eres tan casurro que trabajas de periodista en el sport. Eres más malo que torres. Eres tan cateto que el médico te dijo que tenías que tomar mucho calcio y te abonaste a la liga italiana. Estás tan gordo que la canción Walking Band de Miley Cyrus hicieron el fin. Eres tan malo que actuaste en la fiesta como payaso y los niños echaron a llorar nada más verte. Y hasta aquí los insultos sutiles que he traído para este blog. Si os ha gustado pues dale a like, le vais a suscribirse si no estáis suscrito. También quiero comentaros pues que comenté que iba a hacer y haré pronto un unboxing de la casa cuando tenga tiempo y ánimo. Y bueno pues hasta... hasta atrás. No me jodas.